¡Hola! ¿Cómo están todos? Yo soy Armando de Yeah, Compa. Bueno, con decirles que en este momento vamos subiendo todos y todos aquí. Así que aquí venimos, venimos adentrándonos a un bosque y así es, amigos, como vieron, nos estamos quedando a acampar. Puros youtubers, puros youtubers shios, cual también nos va a presentar. Como el que acaba de gritar ahí. Pero pues ahorita más arriba, vámonos. Bueno, amigos, primer invitado aquí del canal, del video, el Compa Vlogs Paper. Neta, me da mucho gusto verte aquí en el canal. El abracito. A mí también me da gusto estar aquí, qué chido. Está muy increíble y bonito el clima. Eso sí, amigos, neta, está muy bonito. Y chequense nomás esto. Neta, neta, qué bonito y qué agradable. Los demás ya se adelantaron. Así que vamos para allá, pero chequense que aquí se detuvieron. Pásenle, pásenle. Güey, qué bonito, güey. Vean. Neta, amigos, vean esto. Estamos a punto de entrar al bosque. Y está enorme, enorme. Chequense, ahí tenemos al Compa Vlogs Paper. Haciendo unas tomas también para su canal, ¿no? Y ahorita sí se me hace muy agradable el clima. Sí está un poco frío y nos dijeron que va a estar a cero grados en la noche. Entonces, pues va a estar canijo, ¿no? Están preparados, sí que están preparados. Yo no sé si la voy a hacer. Yo traigo esta colcha. Traigo la caixa de campaña. Está por aquí. Ya todos se adelantaron. Nos quedamos un poquito, ¿no? Están mirando aquí. Están mirando. La verdad, sí. Está bonito, ¿no, güey? Está muy, muy bonito, la verdad. Entonces, vámonos. Vamos. Venga. Bueno, amigos, ahora sí. Ya llegamos aquí un poquito arriba. Ya escalamos, ya escalamos, no. Ya subimos un poco y nos esperaron aquí nuestros compas, ¿qué no? ¿O que también querían descansar? Sí, descansaron. No, sí, la verdad. Está cañón. Y luego con todas esas cosas, pues bien pesadas. Y aquí andamos, chequense con el compa. ¡Qué hubo, güey! El compador, güey. No, por primera vez aquí o segunda ya. ¿Segunda? ¿En el canal es segunda? Segunda. ¿Qué onda, morro? ¿Qué dices, güey? Todo dar. Vamos a disfrutar de la naturaleza, relajarnos un poco y aumentar nuestra amistad. Eso sí, muy bien. Chequense también quién está aquí. ¿Qué onda, qué onda? ¿Lo vimos que salió en este video? Eh, en este video, sí, creo que... No, 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 pues en el inicio. En el inicio salimos todos. Bien épica, ahí es la intro esa. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo está esa subida? Está muy bien, estoy muy bien. ¿Sabes qué? Lo único que nos cala mucho es traer las cosas aquí, porque cala mucho nosotros. Siento que si lo tuviéramos todo en la mochila, fuera un poquito más fácil. Y que la verdad, mi respeto es para el compa, ahora chequense el mochilón que trae. Esto se ve chiquito, pero es una cajista de campaña. O sea, las cosas que trae pesan y pesan mucho, ¿no? Esta mochila no es nivel 3, es nivel 50. Neta, sí, amigo. Chequense también, aquí estamos con el compa, Saúl. ¿Qué onda, amor? ¿Rodean unos cortes, no, güey? Así es, mira, nada más le traigo el comentarme aquí. ¿Qué fue? Ah, qué pide. ¿Puedo poner el sonido? Sí. ¿Sabes cuál es? Sí. Bueno, lo va a poner. Ok. Aguántale, quiero dar trabajo, ponlo. Gracias, güey. Vamos a ver, ¿qué onda? ¿Cómo se te ha hecho esta sudita, güey? Pero está pesada, pero estamos, andamos bien al 100. De hecho, esto era porque hacía frío, hace frío. Sí, sí. Pero pues ya estoy sudando. Bueno, al 100. Chequense por atrás, ¿quién se ve también por ahí? El compa Peter y el compa Jigsao. Lleguenle, llleguenle. ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, morros? ¿Qué dicen, eh? De nuevo aquí en tu canal. De aquí, ¿no? En el canal. Acampando, como siempre. Ustedes, pues, al compa Saúl ya lo conocen, ya salió varias veces por mi canal. Y el compa Peter, pues, ¿va a ser la segunda vez? La cuarta. ¿Vamos a ver mi canal? Sí, por eso. Ah, güey. No lo vi. Ah, no, sí. No voy a decir, yo veo por segunda. Sí, vamos a decir, la segunda. Y que, por cierto, grabamos un video en su canal, ya, ¿no? Así que vayan a verlo. Ahí está. Y también todo lo que compramos aquí, pues, también hay un video en el canal de este mens. Para que vayan. Para que vayan y vean lo que hizo ahí el Armando. Ajá, exactamente. Y aparte, pues, de hecho, todos estamos grabando. Para que vayan a ver el canal de todos. El video principal del compa, olo del campamento youtuber, ¿no? A huevo, muy buenísimo. Entonces, para que vayan a verlo también. Estamos aquí también. Con el compa top, ¿pa qué andamos, Robert? ¿Cómo nos toqué? Muy bien, a 100, güey. A gusto, a gusto. Fíjate que el clima está muy rico, ¿verdad? Fíjate, el clima está muy rico ahorita, güey. Que yo creo que no voy a aguantar en la noche, güey. Porque tú me dijiste que vamos a llegar a cero grados, tal vez. Sí, a cero grados o menos, puede ser. Pero, pues, no hay falla, men. Hoy, entre todos, nos abrazamos, bien padre. Sí, de cucharita. Que, por cierto, amigos, también va a ser un video de comida. Aquí nos va a ser una comida bien especial. Y aquí ando recorretando los animales para cocinar. No, 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 no. No, 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 no pasa nada, amigos. Así que va a estar padre, ¿no? Sí, amigos, para que lo vean. Ya quiero comer eso. No va a salir en este canal, va a salir en el canal del compa topa, ¿verdad? Así es. La comida, entonces, también para que vayan a verlo. Chequense, estamos aquí también con el compa Watsi. ¿Qué onda, morro? Aquí le cae mejor tu raza, güey. Ah, sí, güey, ya, güey. Mira, quierenme, güey. Dime algo bonito. La verdad es que te aprecio, güey. Ajá, eh, güey. Y es amor apache, güey. Ok. Es amor apache. Gracias, güey. Da un becerro. No, no, nada de eso, amigos. Pero aquí andamos, güey. ¿Qué onda? ¿Qué dices, güey? Pues para mí es como un entrenamiento, güey. Para mi travesía por Perú, güey. Creo que va a estar más cabrón. Pero esto ya para uno que no tiene condición, sí está de la chingada, güey. Sí, me imagino, güey. Igual también lo siento un poco, güey. Aparte lo que nos chinga es cargar tantas cosas. Vamos a disfrutar la experiencia. Para mí es primera experiencia en un bosque. Bueno, acampándonos en un bosque. Así es que, pues, vamos a dar. ¿Qué se inventaron ahí, perros? Un genio, pero el que era mexicano. Le compré la idea de nosotros, güey. Ok, a ver. Está el número uno en YouTube. No va a proponer la idea del topa. No tiene copyright. Topa, güey. Te la rifaste, güey. Oh, lo viste. Mira, compa Watsi ahí, ¿no? Vámonos. Vámonos. Ya descanseamos un ratito. Vamos a seguir subiendo. Para allá. Venga. Subanle, subanle, subanle. No me interesa. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Mira, ánimo. Es el gatito que tiene ahí. Neta, que bonito. Bueno, llegamos a un lugar que parece que, pues, aquí vamos a quedarnos. ¿Quién sabe? Al parecer el Doro puede buscar por allá y saber si encuentra algo mejor. ¿Por qué esto? También buscó para allá arriba, pero, pues, creo que no, ¿verdad? Creo que no le gustó tanto, güey. Dice que está muy chiquito y bien difícil para subir. A lo mejor sin cosas, sin problema, pero como tenemos todo, mira, ya grabaste, ¿no? Todo lo que tenemos. Sí, sí, mira. Va a estar muy complicado. No, es que, amigos, neta, ha sido muy complicado subir todo esto, ¿no? Sí, va a ir a buscar ahí otro lugar a ver si hay algún lugar más amplio porque también aquí es camino. Bueno, chequense, amigos, todo esto hemos subido, o sea, entre todos, ¿no? Hemos subido todo esto, 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 las colchas, estas cosas. Las botellas de agua yo creo que ha sido lo más pesado, ¿no, güey? Sí, lo más pesado. Sí, porque no te lo llevas en la espalda, pues, te lo llevas aquí en la mano y así, pues, es cuando más duele. Qué pez, güey. También todo esto y, pues, los compas, ¿no, güey? ¿Qué onda? ¿Cómo andan, güey? Ya cansados, a gusto. Vamos, ya, ahora estamos. A gusto, a gusto. Ándale, ándale, esa es la palabra. A gusto. A ver, el gatito, brata. Qué rifado, güey. Bueno, ya llegó el compadoro. ¿Y qué dices? ¿Qué encontraste por ahí? Pues, encontré un lugar muy bueno y, fíjate, de abuelas que soy de pilas yo. No, soy de tienda. Ah, Simón. No me canso. Encontré un lugar, pero, perrón, bonito, amplio, libre, uno que otro árbol, sacatito verde, la vista de las montañas, hermoso, de perruquitas. Al sinón. Está bien, ya están preparados ustedes, güey. Ready, bro. Venga, ya alcanzamos lo suficiente, creo, para llegar. Eso es todo, güey. No, güey. Nada, bien, bien. No, güey. O sea, creí que estabas jugando, pero no estás jugando. Sí, pensé que estabas jugando, güey. Ya, ya, en serio, estás jugando. ¿Dónde se va a sacar el gato? ¿De dónde lo vas a sacar? No, güey. Amigos, recuerden que les habíamos dicho que, como que, igual no estaba bien que nos quedáramos en este lugar, porque es camino. Pues, bueno, qué bueno que no nos quedamos, porque, chequense esto. Qué rollo. Ah, y aparte van a subir. Pero sí, o sea, vienen todos para acá ahorita. Y si hubiéramos acampado aquí, hubiéramos valido, ¿no? ¿Ya la encontraste? Sí, pero se está bajando. ¿Neta? Sí. Le está gritando el top a su gatito. Y aquí ya quieren pasar también. Sí, amigos, no avanzan porque estamos aquí nosotros. Y no nos dejan avanzar porque, pues, están ahí ellas. Amigos, chequense. Empezaron a ir todos para allá. En vez de venirse por el camino. Mira, ahí va la primera, ahí va la primera. Se van a empezar a seguir ya. Ahora sí. Eso es lo que necesitamos. Oye, ¿encontraron al gato? Sí, ahí lo tienen. Eso es todo, güey. Aquí vinimos. Creo que se está haciendo de noche. Chequense nomás. Y creo que allá está donde nos vamos a quedar. Creo que ahí es. Y, pues, ¿qué onda? Todo bien. Ya casi, ya casi. Que solo vean esta inmensidad, amigos. Esta está muy, muy bonito. Es que, amigos, chequense esto. No manches. Está muy, muy bonito. Creo que hayan encontrado donde quieren quedarse. Al parecer va a ser ahí. Oh, digo. ¿Tú al 100, Akin? Al 100, güey. Falta hacer la casa de campaña todavía ahorita. Eso sí, que es 5 minutos. 5 minutos se hace lo que es esta campaña, güey. ¿Sí? Sí, es muy rápido, güey. Muy, muy rápida. Le dije, no, hombre. Nos vamos a tardar otra media. No, neta. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Y nadie me hizo segunda, eh. Saca, saca, saca. Amigos, se los juro que esto me va a saber a gloria. Gloria. Mira el compa aquí. Se está haciendo su sándwich. Igual aquí tenemos el sándwich. Porque el compa ahora se la rifó. Y trajo sándwiches ya preparados, ¿no, morro? Te la rifaste, güey. Muy buena esa, güey. Güey, hazme un paro y ponle doritos ahí, güey. Ah, eh. Gracias, güey. Te quiero. Gloria, gloria. Llegamos al momento en el que vamos a hacer las casitas de campaña, ¿no? Si, ahorita el compita me va a ayudar a grabarme para... Y me va a enseñar porque no sabemos. Nunca había armado una casa de campaña. Claro que sí. Venga, entonces vamos a armarlas. La siguiente toma va a ser todas las casitas armadas, ¿no? Claro, se verá bien chido. ¿Para qué es eso, morro? Aquí no, dando esto por si... Por si aquí ponen una casa de campaña, pues para que no calen la espalda, ¿no? Ok, muy buena idea, güey. Buena idea traerte eso, ¿eh? Gracias, gracias. Primera casa de campaña ya hecha. Del compa oro. ¿Y qué bien se ve, güey? Representando. Puro YouTube. Puro YouTube México. YouTube Partner. Representando. Te amo YouTube. YouTube Norte, carnal. Chequense, amigos. Estamos despejando aquí el área. Para poner la casita. Y creo que ahí va ya, ¿no? O sea, creo que por esta parte se hace plano. Sí, ya. Ahora sí, a armar la casita. Pero chequense allá. Ya están todos con sus casitas, amigos. Ahí hay una que no se ve porque no tiene iluminación todavía. Pero aquí estamos todos. Miren, amigos. Vamos a hacer la casita de campaña de una vez. Si voltean para allá, ya todos están con sus casitas. Entonces, solo falto yo. Vamos a hacerla una vez. Bueno, miren. Ya tenemos la fogatita. ¿Quién se la rifó con la fogata, güey? Mi compa Topa. ¿Quién? El compa Topa, eh. Ay, no más. ¿Te la rifaste, no, morro, güey? Pues entre Pepe y yo quedó. Mucha y micha. Está bien, está bien. ¿Y qué onda? Pues que sigue ahorita a dormir, comer, güey. Todos días de platicar sobre la vida. Una comidita. Ah, comidita leve. Y mal de puerco. Y a dormir. Venga. Aquí está el compa Kim también. Voy a subir un poquito al cero para agarrar un poquito de señal, güey. Ok. Igual que el compa Blogspaper y Peter, ¿no? Sí, allá anda, güey. Allá anda. Se murió. Ah, es cierto. ¿Qué pedo? Adictos a la vida. Aquí anda el... Ya, no más. Ando en motamán, güey. Aquí anda. Algo bien. Oye, pero no hace tanto frío, ¿no? Como pensábamos. De hecho, yo tengo un poco de calor aquí con la chaqueta. Sí. A lo mejor y no hace tanto frío, pero quién sabe. Pues bueno, nada más vamos a esperar a que lleguen los otros men's. Ay, mira, de hecho se ve la lucecita ya. A ver, ya apaga esta. Creo que se ve la lucecita. De que allá andan. Amigos, nos acabamos de dar cuenta de algo gracias al compa Sao. Está lloviendo un poquito. Está shippy, shippy. Pero a ver, a ver, espero se vea aquí. No sé si se esté viendo. A ver, a ver, voltea para acá. La luce para acá. Sí, ahí sí se ve. Ahí sí se ve. Shippy, shippy. Híjole, entonces vamos a ver cómo le hacemos. Pero cada quien tenemos su cajita de campaña, ¿no? Quita estos men's para allá. Más para allá. Y más para allá. ¿Qué, güey? Pues que aquel güey no tiene, güey. Ah, es cierto, güey. Está rica la ensalada de atún, güey. En estos momentos todo está rico, güey. Mira, le voy a cerrar la cajita de estos men's al Blox Paper y al Peter. Porque se les van a mojar. Y sí, amigos, la cámara está mojando también en este momento. Pero bueno, vamos a meternos ya. Bueno, amigos, lo que está pasando en este momento es que está lloviendo. Y está lloviendo bastantito. No sé si se escuchan. Yo estoy en mi casita de campaña. Qué bueno que sí compré una cajita de campaña. Entonces, pues yo creo que me voy a quedar aquí un rato. De hecho, todos, cada quien están en su cajita de campaña en este momento. Y también está padre la experiencia. La fogata nos acaba de pasar con ellas. No sé si se va a apagar o qué rollo. Pero ahorita es lo menos importante. Yo creo que estamos bien. Todo está bien. Tengo hasta los listos aquí arriba. Lo bueno, amigos, es que estas casitas sí son impermeables. No manches, qué bien, amigos. Qué paro nos está haciendo en este momento. Porque no está entrando nada de agua. Neta, neta, nada, nada de agua. Entonces, qué felicidad. En serio. Saúl, ¿me escuchas? Ya no está entrando agua. No, gracias. Es que yo le puse esa cosa arriba para que no entrara agua. Así ven, qué bueno, qué bueno. Bueno, amigos, chequense. Tenemos mejor iluminación. ¿Y por qué? Ay, no más, porque le abrimos campo a este men y tiene lamparita. Porque este men, pues, no trajo su casita de campaña. Trae sleeping. Me vas a tener que compartir, perro, güey. Ya sabes, porque mira, güey, yo no más tengo esta cosita. Sí, abrimos el sleeping, güey. Abrimos todo y ponemos también todo esto. Ya con las zetas ya la hicimos. Y ya la hicimos, güey. Pero por ahorita sigue lloviendo. Todos están en sus casitas. A Kim, Blogspaper y Peter se fueron y no nos están respondiendo. Esto es verdad, amigos. Ya saben que yo no hago click, güey. No exagero las cosas, ¿verdad? No, sí se fueron a buscar internet y no contestan. Se fueron algo lejos. Entonces, no sé qué esté pasando ahorita con la lluvia, güey. Y está raro. Les digo, no contestan. No por celular, porque aquí no hay señal. O sea, ya no tenemos señal. Pero estamos gritándoles y cositas así. Y no contestan, entonces, pues, quién sabe. Y pues, vamos a ver si dormimos o comemos. O nos vemos de nuevo con todos. No sé por qué, pero el compadoro nos está pidiendo que firmemos su cuaderno. Pero, ah, eso es algo especial, ¿no, güey? Sí. Eso está... Es decisión de derechos. Sí, por un contrato acá, ¿no, güey? A ver, a ver, ¿qué pasó? Dinos ya, güey. Es una historia. A ver, ¿quiénes andaban? ¿Tú y quién? ¿Tú nomás? A ver, dinos, güey. La neta, la neta. A Kim, Peter y yo. Ah, ¿y el Peter y el Akim son? Peter y yo fuimos a buscar internet. Nos alejamos de Bansiado. Ok. Pero, de hecho, tengo algo mejor. Espérenme. No, no, pero neta, güey. O sea, fui yo con Peter solo. Nos alejamos mucho para buscar internet. A Kim nos alcanzó. Y ahí estuvimos un rato, pero yo, la verdad, tenía muchas ganas de ir al baño, güey. El pedo es que no tenía, pues, papel. Dije, no, pues, voy a bajar, güey. Ven, güey. Y, pues, ya, güey. Normal. No alcancé. No, güey. ¿Te cagaste, güey? ¿Te cagaste? O sea, usaste tu calcetín. Sí, güey. Güey. No, man. Es en serio. Me tuve que alejar de ellos. Me sorprendí de que, güey, ahorita vengo y la chingada. Ahí los dejé. Güey, güey, ven, güey, dame un abrazo, güey. Te la rifaste, güey. Qué bueno que lo hiciste, güey. Güey, es que dije, algún día lo tengo que hacer, no manches. Claro, güey, yo también quisiera llegar a ese momento, güey. Es tu momento, güey. Ahorita vengo, ahorita vengo. Por la ne... En el cielo cayó, no cayó... Bueno. Copy, bye. No cayó, no cayó. Amigos, ven esas lucecitas. Pues ya, ya. Son el compa Kim y el compa Peter. Ya vienen camino para acá. Ya llegaron estos men. Chéquense. Estamos preocupados por ustedes, güey. Porque llovió y nada más no se escuchaban, güey. Y les gritábamos de aquí. ¿Qué pasó, güey? Nada más no se escuchaba nada, güey. Nada. Estaban bien lejos, entonces. Muy apenas escuchamos a la Kim. Ajá, sí. Entiendo, entiendo. Ya estaba en la historia del blogspaper, güey. Que les cuente, que les cuente, que les cuente. Ahí va la marucha, ¿no, bro? Sí, nada más que digan. Qué gran coctel nos vamos a aventar, eh. Tengo las manos... Mis manos son de fierro, ¿o qué? Ajá, no, no, no la agarres así, güey. Mírala, amigos. Agarra una toallita, una chamarrita. Venga, venga. La marucha. Sí la haces, sí la haces, sí la haces. Agarra, para que no se me caiga. No te voy a quemar la mano como a mí en el de aquí. No, ya sé, güey. Agua. ¡Valió más! Toda la agua, güey. Chale, güey. Estas cosas pasan, amigos. Estas cosas pasan. Vamos a poner más agua. Bueno, ya la segunda... Segunda ronda. Segunda ronda ahorita. No, güey, ni está caliente, güey. Neta, güey. Múntame, güey. A ver, se volvió a caer. Es la tercera vez que se cae, amigos. Alguien quiere que no comamos maruchá, neta. Pero es la tercera vez. La segunda no se la grabé. Le besan. Te toques, te toques. Lleguen, amigos. El compa Peter tiene un hack ahí. ¿Qué es, güey? Miren, Charlenor. Porque a veces queda como medio desabrida la... La maruchán. La maruchán, entonces... Le echamos, mira, el cubito. El rico pollo acá. Bueno, no todo el cubo, son... Poquito. Poquillo, poquillo. Ya me echamos ahí también, pues vamos a probarlo. Y ahora sí, amigos, siendo ya como las 1 o 2 de la mañana, llegó la hora de dormir. Miren, amigos, son las 6.12 de la mañana. Y está lloviendo un chorro. Y de hecho, está empezando a entrar el agua. No sé por dónde, pero está entrando. Chéquense por aquí, por ejemplo. ¿Qué? Neta, ¿eh? Pues chéquense, amigos. Por ejemplo, aquí está goteando. Miren, miren. Está goteando. Entonces, no sé en cuánto tiempo va a parar de llover. Y no sé si se nos va a inundar la casita o qué rollo, pero pues... Eso va a depender de cuánto tiempo vaya a estar lloviendo. Amigos, emaneció. Ya dejó llover. Todo está bien. Y chequei, ¿se va a estar lloviendo esta vez? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De la noche, vamos a tener a la ch DON irreleva線. ¿Qué es eso? Sonido de a su vez. Sonido de mi grande viajante. Sonido de a su vez. Sonido de a su vez. Sonido de alcohol. Sonido de a su vez. ¿Cómo amaneció el viejón, güey? Muy bien, la verdad. Empezó a beber y dije, ya vale. Mamá me miede. Dijo nomás, ¿quién se levantó, güey? La ****, güey, tú es más mojado que la ****. Buenos días, Chama, güey. Ay, nomás, mira. Ya revivió el oso, güey. Oh, la madre, güey. ¿Está mojada? Ya estás como enciende el compador una fogata, ¿no? ¿Sabes qué le hice, güey? Dijo nomás. Buenos días, güey. ¿Cómo amaneciste, güey? Cáete ríos. Estamos esperando tu comida, pues. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. A ver, ¿cómo está ese hack, Saúl, güey? Bueno, pues tienes tu atún, güey, para que no sepa tan, pues, tan atún. Echas uno de esos vecinos, ¿no? Algo viene. Ya. Voy a calar tu truco. Buenos días, Chama. Buenos días. ¿Cómo me naciste? Ya nomás, yo compro Flux, babe. Oye, güey. Está bien calientito aquí, eh. Está bien rico. ¿Qué onda, compa? Una historia, pues. ¿Qué onda? ¿Otra Marushan, compa? Otra. Yo tenía rastro en comida estas. Toco aprovechar. A ver, parece que se le quemaron los tenis el sábado. ¿Qué le pasaron ahí, güey? A ver. Güey. Es un nuevo diseño, güey. A ver, a ver. Y aquí también. Bueno, ahora sí, ya estamos todos despiertos. Todos arriba, levantados. ¿Y qué onda, morro? ¿Recomiendo a Marushan o qué? Me estoy adaptando a tu estilo de vida. El compa Peter, que nada, güey. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, güey? Chido. Primer día. ¿Primer día o primera noche, güey? ¿Cómo te la pasaste? Sí tenía frío y como que no me acomodaba. O sea, me valía un lado y luego me cambiaba del otro lado, güey. Es que no traemos colchones. Sí, es cierto. ¿Tú sí, no? No, güey. Con la chamara ya está bien, güey. Con la chamara ya me presto el dolor. Me quedamos también con el compa Watsi. ¿Qué onda, morro? ¿Cómo te despertaste, güey? ¿Ya viste qué traigo en la cabeza, güey? Una cachucha, güey. ¿De qué, güey? Y en verga, güey. Igual que la mía, güey. Ya te la sabes, Bernie Clotty, no, güey. No más que no trae esta madre, güey, la tuya, güey. Sí, todavía no vale nada. No, sí, pero lo que pasa es que las nuevas traen esta madre. De la ouija, güey. Ah, ¿neta, güey? De la ouija. Buena broma. Se dice de la ouija, güey. Ah, pues, ¿qué me has visto, güey? A ver, güey. Estamos también con el compa Oro. ¿Qué onda, morro? ¿Qué dices, güey? Estamos esperando la comida y, pues, a ver si ahorita nos vamos a caminar unos cuantos metros para allá, ¿no? ¿Cómo te la pasaste una noche? ¿Cómo estuvo? A toda madre. Dormí, como siempre, rico. Donde sea que me tire, ahí voy a dormir con madre. ¿Te llovió? El bueno es el sueño, el bueno es el sueño. Te llovió, güey. Y Diosito tiró unas cuantas lágrimas, pero nada serio. También está el compa Jigsta. ¿Qué onda, morro? Te pedo, carnal. ¿Cómo te levantaste aquí, güey? Porque volvimos juntos, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estuvo ahí la noche? No, estuve bien. Pensé que iba a estar peor, güey. ¿Neta? No, estuve bien, estuve bien. ¿Qué? Nomás la lluvia nos despertó un rato, ¿no? Sí dormí algo, o sea, más que en la ciudad. Ah, ¿neta? Sí, güey. Aquí también está, chequense, el compa Topa. ¿Qué onda, morro? ¿Qué dices, güey? Aquí estoy en la elaboración de un tremendo platillo. Eso sí, amigos, nos va a hacer una comida bien buena el compa Topa, que va a estar en su canal, ¿no? Así es. Eso no lo vamos a grabar aquí, no lo van a ver. Nomás lo van a ver en el canal del compa Topa. ¿Qué está, amigos? Para que ustedes digan, está bueno, está mal. Bien, bien. Aquí también tenemos al compa Vlogs Paper. ¿Qué onda, morro? ¿Cómo estás tú, güey? ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien. Oye, gracias. Tú le preguntas a todos. Yo sé, güey. Gracias, güey. Muy bien. Gracias a Dios, güey. ¿Qué andamos con todo? Eso. La gana. Está padre estar aquí, ¿no? Está muy chido. Muy entretenido. Dormí muy a gusto y me levanté, güey. Hermosa vista, neta, que hay aquí. También aquí, chequense, no puede faltar el compa Kim. ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo estamos todos? ¿Qué onda, morro? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue la noche? Muy bien. A mí me fue muy bien. Creo que fui el menos mojado. Bueno, tú también casi no te mojaste, ¿verdad? No, nomás los pies, yo creo. Los calcetines ahí se me... humedecieron un poco. Bueno, amigos, ahí va la comida ya del compa Topa. Y ya cayó el primero. El compa Peter ya se fue lejos para allá. Pues va a ser sus necesidades, ¿no, güey? Sí, es normal, no hay que juzgarlo, güey. Claro que sí, es normal. De hecho, yo también voy a ir ahorita después del IPEX. Primero fue oro, güey. Ah, ¿primero fue oro? No, primero fui yo ayer, güey. Ah, es cierto. El calcetín, güey. Grabé esa historia, grabé esa historia. Está a gusto, amigos, y chequense. Está nubladito. Todos conviviendo aquí. Uno haciendo sus necesidades por allá. Están grabando por acá. Y la verdad, está muy padre. Inception, Inception. Pero esto lo tienes que poner en el video, ¿ok? Pues estamos aquí, en colaboración. ¿Cómo andas? Aquí muy bien, todo tranquilón, güey. Esa no es tu cámara, ¿no? Es la de la Kim. Es la de la Kim, se la robé. Ah, mira, túmbate, morro. Ya llegó el Peter. Peter, ¿qué onda? Tu primera experiencia haciendo en el monte. ¿Por qué? ¿Qué? No pudiste. Me veía raro. Me veía raro. Y ahí está. Ahí nomás, echando la firma. Saludos. Miren, pues ya nos venimos a una sombrita. Y así es como el compadro maneja su drone, ¿no? Así es. Ahí va a estar haciendo unas tomadas chidas. Y aquí vienen los otros men subiendo. Y ahí está el WhatsApp, mira. Nada más. Hasta su slip-in se trajo, ¿no, morro? Sí. No más el Jimmy. Ahí va mi compa, ahí va. Ahí va, ahí va. Es el compaperro, güey. Compaperro, güey. Ay, qué chulo, cabrón. ¿Cómo le pusiste, topa? Pupi. Pupi. Y ahí viene, ¿no? Vaquetón, verás. Miren, miren, nos estamos bajando ahora sí, amigos. Ya pasamos un rato aquí, ya platicamos y pues vamos a echar la cotorrea allá. No sé si vamos a dormir o hacer otra cosa. No más mi compa, no, güey. Con su manguito. Pues mira, está un poquito caliente, pero está muy bueno. Está bien con papita, mira. Algo bien, algo bueno. Venga, vea. A ver, estamos juntando toda la comida que nos queda. Y parece que tenemos dos sopas instantáneas. Un chorro de atunes, salsa de tomate, pasta, vasos. Ah, mira, más sopas. ¿Qué más? Una papa, una cebolla. Bueno, yo creo que está bien. Son muchos atunes también. Nos van a hacer un paro enorme. A ver, amigos, estamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Porque, chequense arriba, no sé si se vea muy bien. Pero parece que va a llover y ya están empezando a caer gotas. Entonces no sabemos si irnos a otro lugar. No sabemos si irnos definitivamente del bosque o qué rollo. Pero ustedes saben. ¿Qué, qué? Ya se escucha, güey. El agua viene de acá, güey. Ok, ok. Pero ustedes saben, somos youtubers. Tenemos nuestras cámaras, nuestras laptops. Todos tenemos, entonces no podemos arriesgar nada de eso. Entonces vamos a ver qué hacemos y los voy a mantener al tanto. De hecho, sí, ya están cayendo gotas. Sí, amigos, miren, todos están grabando en este momento porque parece que estamos tomando decisiones. Entonces, pues no sé qué se va a hacer, la neta. Bueno, pues nos encerramos aquí en la cadesta de campaña. Está el compa Bloss Paper. ¿Qué onda? Compa Top ahí nomás. Y el compa Oro, que está dormido. Tienen una lona estos men, entonces nos metimos aquí, compa y yo, porque creo que podemos sobrevivir mejor, ¿no? Que no se va a filtrar el agua como nos pasó en la noche. Sí, sí, sí. Entonces, no sabemos qué hacer en este momento. Si espera que termine la lluvia y luego irnos, o espera que termine y quedarnos, eso lo va a decidir la naturaleza, ¿no? Sí, ella juega el papel en este momento. Mucho de granizo que perfore, güey. Aquí les mantendría al tanto. La estación la merita, ¿no, güey? Sí, claro. Y volvemos a salir a la luz, amigos. Acaba de parar de llover. Pero, chequense, así estábamos. Esta que está de campaña es en la que estábamos nosotros. Está la otra y tenemos esta lona para que no entrara nada de agua. Chequense, estoy bien rojo, ¿no? Ya estoy bien quemado. ¿Qué tal, Akim? Ah, estás saliendo, güey. Hacía mucho calor ahí adentro. ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? Pues, no sé, ¿creen que siga lloviendo? Bueno, pues miren, todo está bien. Estamos bien y vamos a tomar decisiones ahorita. No sé si nos vayamos a ir o qué rollo. Pero todo está bien, chequense. Y hasta bonito se ve el día. Mira, amigos, estamos comiendo sopita aquí. Ya quedó, ahora sí. Mira que andamos comiendo ya, amigos. Todos como amigos. Ahí nomás. Bueno, amigos, al parecer sí va a llover y mucho. Vemos unas nubes bien canijas por allá. No se ve. Miren, lo voy a picar. Ahí está. Neta, amigos, que sí tenemos pensado quedarnos otro día. Pero tenemos que apurarnos en este momento. Miren, ya estoy terminando de... de quitar la que está de campaña. También mis compas por allá. Pero sí tenemos que irnos ya. Y no manches, estoy bien rojo. Ahí nomás, amigos. Ya quedó. Chequen para que vean que somos parte de la solución y no del problema. Aquí llevamos toda la basura, plásticos. Y la vamos a llevar ahí en ese palo, ¿no? Incluyendo allá estas basuras. Pero sí, amigos, ya estoy ahorita en Hermosillo. De hecho, ya pasaron algunos días de esto. Muy buena experiencia. Muy buenos, amigos. Neta que fue muy bonito este viaje. La verdad me gustó mucho. Quiero recordarles también que esta versión del campamento va a estar en todos los canales. Y en el canal principal también de Ororo, que fue el de la idea principal del campamento. Así que vayan a verlos todos y usen el hashtag campatuber. Neta, amigos, rifada, rifada todo esto. Pero bueno, amigos. Ya saben. Espero les haya gustado mucho. Mucho de ustedes. Es que pueden sacar tu like y comentar. Ya sabes. Me encanta cuando comentas. Siempre estoy leyendo y les pongo sus comentarios. Ya saben que todas las redes sociales están con un nuevo canal. Ya, compa. Todas las redes sociales. Facebook de Instagram. Instagram es la red más activa. Así que manden un mensaje por ahí. Puede ser que les contesten. Pero bueno, amigos. Ya saben. Yo soy Armando de Ya, compa. Chóquenla. Chóquenla. Nosotros estamos en una v rage. Tenemos geniales.